¡Suscríbete al canal! 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 atrás recupera el balón es una asistencia para germain jordan de la verdad es que hay temas que pasan por el talento que vemos una colada de marclay haciendo su mejor esfuerzo pero es un esfuerzo individual equipo de fuerza regia o marco ayer allá viene metiéndose a la pintura consigue los dos puntos o marco ahí ya viene se desprende jermaine jordan buscando espacio lo consigue marco ayer que tiene los dos puntos para el número 8 de durango por el triple caribay en sexto el tribo obrar precisamente la memoria el jugador del equipo de fuerza regia el balón es para germain jordan que de dónde está que se va ya y sabes que también es una diferencia que cualquiera puede subir el balón y ya cuando estás plantado en la media cancha y cuenta y es capaz de hacer esto finalmente su carro lo entendió no era diferencia nada más en caso de que consigue el tiro libre hay falta de johnson evidentemente es la segunda del número 5 y pues casa langira dice no va más ahí le tiró la cerveza a un amigo seguramente le van a pichar otra y le dice el amigo que no para y quedan entre 14 y 15 segundos esto ha sido clave y ya le entregan a meyer cuando puede hacer nada más la mente eso y ahí está bajo habilitar y te buscando precisamente a uno de sus compañeros toda la de la recorrida por parte de caujo el rebote es para que vayan que viene por tres a veces al equipo duranguense al igual que con medio caribay me parece que también ha venido a más lección de ver gran paseo barclay me encontrando ya la pintura aún no duraron y son los dos puntos para el equipo de los dorados veremos que tanto el equipo de dorados termina siendo determinante en esta vela es obviamente el territorio tipo de los dorados de chihuahua ahorita les digo quién es creo que es la fonte y verá ver nada más ahí está la canasta también al mar a ver al conjunto duranguense qué es lo que intenta girón es girón y allá viene crying crying de frente al aro busca los dos puntos y los consigue este balón lo hiblaron ahora vemos a amar crying vemos a colmeyer el garibay está jerry evans y está también jermaine jordan prácticamente el cuadro que inició para el equipo de los leñadores de durango crying buena la flotadora ahora por parte de crying que consigue los dos puntos colmeyer encuentra crying amaga con el triple se fueron tres jugadores contra él queda totalmente solo hasta el otro extremo evans para el triple y falla sin embargo ya está crying y consigue los dos puntos y el foul en tierra de gigantes llamales smith le quitó el balón a uno que no es gigante pero que estaba en tierra jugada por parte de crying estaba solo para el triple evans no aprovecha pero ahí estaba mal arreglando la plana para el equipo de los leñadores de durango y en el disparo en sexta suave como la cera encuentra perfectamente a su compañero que no aprovecha es la font con mayor de norte a sur consigue la velocidad y termina entregando el balón descargando con normal crying allá viene para garibay a el aliado y consigue los dos puntos de rival ahora tendrá que cuidar correcto allá viene crying la pantalla le deje el espacio y tres puntos para omar crying que buena pantalla por parte de garibay ese tiro lo tiene muy hecho marco hay que recordar ven ya perdió la pelota reclamaba una falta omar crying con el balón del otro lado jermaine jordan y ahí está el aliado tremenda canasta por parte de jermaine jordan que asistiendo una buena defensa del equipo de durango y eso también hay que resaltarlo bien él y además de que se cerró el aro para el equipo de chihuahua la defensa que ha jugado el equipo de durango ha sido bastante buena y ahora vemos está a diferencia con cualquier cantidad de asistencia seguramente 24 puntos para jermaine jordan 16 para crying y ahora la canasta de cry en prácticamente ryan alcanza a quedarse con el balón dramáticamente pero ahí lo tiene el equipo de durango garibay de frente al lado busca dos adentro los dos puntos de garibay bueno creo que algo le faltó 91 73 claro dominio de durango se cayó el equipo de chihuahua no sé si físicamente anímicamente por la cantidad de balones que se le salieron y durango durango no tiene la culpa la verdad es que el arbitraje estuvo al altura el día de hoy esperemos que este tridente de árbitros que favorezca al equipo de lineadores contra los que vemos allá en los dos primeros periodos no tan intensa la ofensiva bien de los lineadores de durango buen rebote y perfecta la asistencia para jermaine jordan entregando los puntos para el ahora a cry intenta en la pintura el pase es bueno de nueva es un poquito que evidentemente sabe que si él hay que buen pase que el pase de lado a lado por parte de marco y en estas son las necesito la pantalla que termina otorgándole un espacio y suficiente para el tipo de marco y en esta aprovecha la pantalla piensa el jugador de felicidad sin él y la abuela claro así es bien el triple por parte de que se ponen metiéndose en el final del tercer periodo al mismo porque las cosas no ha pintado nada bien macrienton que buena asistencia por parte de marco que lo vio los jugadores de durango juegan muy buena defensa lo hemos visto y menos más que chulada de asistencia por parte de que se mantiene la ofensiva porque el balón alcanzó a tocar el lado antes de que expirara por 3 la tapa por parte del número 13 de durango 3 no ha sido el mismo creen como ella era en el trinta y adentro en el trinta y ala con la misma y contra ávila precisamente entrega para clientes descargando frente al lado ahí está en la pantalla por parte de la vall y en el trinta ¡Alento!